Una tumba en la pradera. ¿Por aquí? Por aquí me lo ves, ¿verdad? ¿Qué te lo boca? Creo que nos vamos acercando. Ahora, manito, síguele. Tenemos que hallarlo antes de que esos fregados le hagan tronar el pico, señor. Desde el amanecer, el serranito, que ha dado muestras de un valor sobresaliente para un chavaco de su edad, sigue el rastro de los caballos. Rayo de Plata lo enseñó a hacerlo, mostrándole las diferentes huellas que una pezuña deja en el terreno según sea el rumbo y haciéndole observar cuáles son las huellas frescas, recientes o antiguas, en césped, tierra y lodo. Pero también el muchacho cuenta con la ayuda incomparable de manito, el noble e inteligente potro blanco del charro justiciero. Manito, guiado por un asombroso instinto, parece comprender la situación. Su amo ha sido secuestrado. Y en cierto punto del tortuoso sendero, el magnífico caballo, que es algo así como un guía de la desesperada expedición, se ha detenido. Se para en sus cuartos traseros, relincha su hilo para el hilo. Y el serranito refrena a Lucero y contempla a lo dejo. Ahí está. Ahí tiene que estar. Un rancho solitario. Guárame. Creo que ya lo encontramos, manito. Guárame, cielo. Guarda. Oh, ya no va a estar de escándalo los fregados tipos esos. Se van a dar cuenta. Manito. Quieto. Quieto, cuaco. Quieto. Obedeciendo a la orden de su segundo amigo, cesó de relinchar. El muchacho se asoma entonces desde lo alto de aquella loma, divisando la casita. Es un rancho, algo sombrío, sucio, rodeado de rocas. Por la chimenea se eleva una tenue columna de humo. Híjole. Lo más seguro es que por los ratos que seguimos, ahí está metido el rayo. Pero ahora viene la segunda parte, cuaco. Veo cuatro caballos amarrados afuera. ¿Cómo vamos a acercarnos a ese condenado rancho para libertar al rayo? Y el muchacho se agazapa tras de unos matorrales para estudiar mejor el terreno y sus posibilidades. Le hice lo tuyo, cuaco. Ahora me toca a mí pensar. Híjole. Pensar cómo le vamos a hacer para acercarnos. Ay, María. Está harto difícil. Con cuatro fregados vigilando de seguro. Se me afigura que quieres un café, ¿no? Lo que quiero es que me desates, Vale. De las piernas, sí. Puedo zafarte las sogas. Pero no de los brazos. Sé que si lo hago tendría que matarte, porque lucharías con nosotros tres. Tenlo por seguro. Caramba. ¿Y serías capaz de maltratarnos? ¿Ya me contaron de tu fama de buen luchador? Es mejor dejarte quieto, forastero. Suponte que no te dejen a ti. Suponte que alguien nos haya visto abandonar en Sinares y que estén ahorita mismo siguiéndote los pasos. Esa es la esperanza que tienes. ¡Desechala, amigo! Nadie nos vio salir y mientras tú estés bien amarrado como te tengo y lejos de tus famosas pistolas, no habrá cuidado. ¿Dónde pusiste mis armas? ¡Hombre, hombre! Ese es un secretito que a nadie le revelaré, mucho menos a ti. Calma, forastero. Vamos a pasar en esta choza una buena temporada. Más vale que tengamos harta paciencia, así que a tomar cafecito. Amigo, palabra que estoy empezando a sentirlo por ti. Pocos vales han logrado hacer lo que tú hiciste anoche y ninguno vivió para contarlo. Bueno, secuestrar a rayo de plata es una hazaña que se paga con la vida. ¿Con cuál vida? Con la tuya. Porque a pesar de las instrucciones que tengo, estoy dispuesto a matarte si intentas algo. Instrucciones. Bueno, lo has dicho, Vale. Alguien te mandó a hacer esto y te dio instrucciones. No he dicho nada. Cierro al pico. Todavía puedes lograr ciertas consideraciones de mi parte si me dices quién te pagó, Vale. ¿Fueron los yagunes? ¿Fue el hombre negro? Sí. ¿El hombre negro? El de los puñales voladores, ya sabes. Es el mero que ando buscando. Con los yagunes nada tengo que ver, excepto dos o tres pleitos de pura casualidad. Aún puedes salvar tu pellejo si me dices... ¿Qué demonios es eso? ¿Un caballo? ¿Viene un caballo hacia aquí? Un penco, en efecto. Lo oí también. ¿Qué demonios? Eso es imposible. Ya no estás de a tiro seguro de que no nos hayan seguido, ¿eh? El galope lejano, pero claro, distinto, inquietante, obliga al pistolero Juan Moreno a pararse bruscamente y a salir a la puerta, bajándose con instintivo movimiento el cinto con la pistola. Aquel galope se ha perdido en la distancia. ¡Vamos! ¿Malafías? ¿Eh? ¿Lo viste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pues pudiste verlo? Como un caballo sin jinete que cruzó por encima de las peñas. ¡Verdad, Dios claro! El jinete debe estar oculto en algún lado. Ese penco no pudo haber venido aquí solo por casualidad. ¡Contenación! ¿Qué esperan ustedes? ¡Alto a buscarlo y a encontrarlo! ¿Eh? ¿Qué le diré con ustedes nomás que me asegure de que el prisionero no puede zafarse? ¡Adelátense en mí! ¡Bueno! El sujeto patubulario regresa junto al camastro en el que ha sido colocado rayo de plata, sacude fuertemente las hogas que le inmovilizan y... ¡Bien amarrado! nos dará mucha guerra. ¡Ese sí lo liquidaré en un sospiro! ¡No hay un candado afuera! ¡Lo cerraré por si acaso! ¡Qué caray! ¿De veras que estas hogas están bien trenzadas? ¡Se parecen a los nudos que yo hago! ¡Dijo bien el vale! ¡Es inútil! ¿Quién sería el jinete que montaba ese penco que galopó por aquí? Si lo agarraran estos... ¡Ahora tengo doble trabajo! ¡Salvarme a mí y ver si puedo rescatar a ese vale que se arriesgó a venir por este sitio! ¡Ahora tengo! Y ya ves, abuelo. ¿Por qué estoy tan preocupada? ¿Y crees que hayan sido esos malditos yagunes los que se los llevaron al mar? ¡Por supuesto! ¿Quiénes otros iban a ser? Después de lo sucedido en la cantina y en el lindero del camino los yagunes tienen que estar furiosos. Sí, sí, lo entiendo. Buscaron la manera de vengarse. Esa es también la opinión del comisario Centellas aunque no lo haya expresado abiertamente. En el pequeño pero pintoresco rancho Barra 69 Alma Mansilla se muestra todo lo afligida que puede mostrarse una muchacha joven algo impresionable y llevando en su alma una gratitud y una admiración hacia el gallardo charro que por varias ocasiones le ha salvado la vida. Señuno, y con gesto de acritud su abuelo reflexiona. Don Rosendo levanta la rugosa cara y... Bien, puede ser cierto, Alma pero me sorprende mucho que un hombre como Rayo de Plata se haya dejado atrapar a sí. De cualquier manera si se lo llevaron los yagunes por desquite a estas horas nuestro amigo ya debe estar muerto. Muerto. ¿Qué otra cosa iba a hacer Marcelino con él sino matarlo? No lo sabemos, abuelo. En todo caso, nuestro deber de amistad hacia Rayo de Plata es tratar de encontrarlo y de buscar pruebas contra sus posibles asesinos. Si fueron los yagunes y logramos denunciarlos eso servirá mucho para nuestra causa a favor de mis derechos, abuelo. ¿Qué intentas hacer, Alma? He llamado a Tony ordenándole que junta a varios muchachos. Haremos un recorrido por los alrededores del pueblo y lloré al frente de esa expedición. ¡Oh, no, Dios mío! Rayo de Plata muerto. Alma. Muerto él. Un joven tan valiente. Apenas puedo imaginármelo muerto, abuelo. Muchacha, pero si... si casi estás llorando. Es que... estás un poco enamorada de él. Sí. Creo que sí, abuelo. Estoy enamorada de él. Tenemos que salvarlo si es posible, abuelo. Es que sería horrible e irónico que después de afrontar tantos peligros, tantos riesgos en beneficio de otros, él muriera a manos de esos perversos. Haré cuanto esté en mi mano por hallarlo. Le pido a Dios que aún esté vivo cuando lo encontremos. Ya están ahí, Tony y los vaqueros. Saldré. Alma. Tienes que ir. Y lo preguntas. Bien sabes lo que ha hecho Rayo de Plata por mí. Por nosotros, los Mansilla. Quedarme en el rancho en espera de los acontecimientos me parecería una... una traición a mi deber de gratitud y a mis propios sentimientos que acabas de conocer. Es peligroso si se trata de los yagúes. Sí, lo sé. Alma. no te arriesgues demasiado. Acuérdate de que tú eres la heredera de esas enormes propiedades. Tú. Si te pasara algo, ya de nada serviría luchar por rescatarlas. Tú eres la única nieta del viejo egoísta y loco de Albino Miller. puede ser también la única que salvaría esas tierras para nosotros. Sí, lo sé, abuelo. La heredera. Tendré cuidado, abuelo. Bien, bebemos. No, no puedo zafarme. ¿Cuánto tiempo estarán afuera esos vales? ¿Y dónde habrá escondido el tipo mis pistolas? Caballo de Plata hundido en aquel sucio camastro hace esfuerzos por romper las sogas. Los minutos han transcurrido, tal vez decisivos, preciosos, gruesas gotas de sudor perlan su frente y sus poderosos músculos se distienden en el tremendo esfuerzo. Serranito. Y en ese momento el familiar y armonioso sonido de la armónica del Serranito llega hasta sus oídos detrás de las paredes de madera. Es la tonada inconfundible característica que parece llevarle al charro vengador un mensaje. Muchacho, muchacho, estoy solo ahorita. hola María, bendita sea, me arriesgó a tocarme a Mónica para llamarte la atención, rayo. No sabía si usted en ver un sitio donde ellos te metieron, si es que estabas aquí. Sí, no más que debes apurarte, me dejaron bien amarrado, no van a tardar mucho. ¿Pero por dónde entro, rayo? La puerta ha sido cerrada con un candado, busca un cajón, algo que te permita treparte hasta la ventana, rompe el vidrio. Eso, eso mero. Ahora brinca, muchacho, tienes que desatarme antes de que esos vales vuelvan, persiguen disque a un caballo. Fue manito, híjole, ¿me entendió? Le pedí que nos fueran cerquitos de aquí para llamar la atención de esos fregados, a ver cómo me cuelo por esta condenada ventana. El menudo y juvenil cuerpo del muchacho se desliza por entre los trozos punzantes del vidrio roto, se deja caer de cabeza, se levanta como un gambo aproximándose al charro vengador. Rayo, háganme, pude, pude hacerlo, caíste en la boca, pero manito, manito me ayudó hartísimo. Ahora pues, a prisa, desátame muchacho, es preciso. Quédate la boca, caballos. Ellos son los que vuelven, ahora apúrate, quítame de encima estas sogas antes de que entren, o de nada habrá servido lo que hiciste. A prisa muchacho. Álgame, estás apretado, apretadísimo, haz la lucha, vamos. Ahí vienen, ahí vienen. Condenados nudos. Más. Más esfuerzos, muchachos. Ya están aquí, tu puñal. Híjole, pues no lo traje, Rayo, no ves cómo vengo en camiseta, me cubrí con un sudadero en el establo, tuve que correrle en el cuarto. Desamárrame o estamos perdidos, muchacho. Van a entrar. El de Nación era un pozo blanco que parecía tener alas en las pezuñas y el jinete, y el jinete, ven ahí, la latina, ven ahí, entré a ver aquí por ese de sur. Ah, bueno, son. Llegaba el instante crucial. Juan Moreno ha abierto el candado fuerte y primitivo que cierra la puerta y se vuelve hacia un compañero. Ahora manda a Arnulfo que siga revisando por los alrededores. Ese jinete tiene que estar escondido, hay que pescarlo. Y el pistolero ha entrado. ¿Qué hubo? ¿Cómo sigues, amigo? Tus esperanzas siguen siendo malas. Fue un caballo bien ensillado, blanco, que pasó por aquí de pura casualidad. Parece que tumbó a su jinete. Eso fue todo. En aquel camastro del fondo de la choza, Rayo de Plata sigue tendido y amarrado. En su fría y penetrante mirada hay un matiz de inquietud dirigiéndola hacia un baúl viejo en el que se ha escondido el serranito. El pistolero se ha sobresaltado repentinamente. ¡Ey, gigante! La ventana, esa ventana con el vidrio roto. ¿Quién se acercó aquí? Le hago el pelo con una piedra. ¡Vá a salir! No voy a hacer nada, Vale. Me piscaste. Tú eres quien va a decirme ahorita dónde están mis armas. Me... me ahogás. Arrojando a un lado las hogas que parecían atarlo, Rayo de Plata ha tomado al individuo por el cuello pasándole alrededor de él su poderoso brazo. Y no había un hombre que en tal posición pudiera zaparse de aquel mortal abrazo del charro vengan. Ahora vas a tener que hablar y confesármelo todo. Primero, ¿dónde pusiste mis pistolas, Vale? Están afuera en el corredor. Déjame ahogarse. Aflojaré tantito si no te pones a gritar. Por favor. Ahora, vas a salir conmigo pacíficamente. Estás desatado ya. Claro, Vale. Un amigo mío me desamarró. Lo más que tuve que fingir que seguía atado. No había tiempo. De otra manera hubieras disparado desde la puerta. Tranquilo. Vamos a buscar mis armas. ¿Entendido? Ah, pues. Aflojaré mi brazo otro poquito, Vale. Pero si intentas llamar a tus cómplices la pasarás mal. Tengo tu pistola empuñada en la otra mano. Caminemos hacia la puerta. Ahora. Casi asfixiado por aquella irresistible presión del brazo con el que rayo de plata lo había aprisionado por detrás, el pistolero avanzó al parque el charro justiciero. Pero, al abrir la puerta, ¡Cuidado! ¡Abrir! ¡Pronto se desató! ¡Pronto! ¡Rayos de plata!